No vayas a enamorarte, corazón, corazoncito, ese amor es imposible Muchas veces te lo dije, corazón, mi viejo amigo, pero no quisiste oírme No vayas a enamorarte, corazón, corazoncito, ese amor es imposible Muchas veces te lo dije, corazón, mi viejo amigo, pero no quisiste oírme Te deslumbró su belleza, primorosa y encantada Su piel aterció pelada, con arenosos destellos Sus ojos azul del cielo, su mirada penetrante Bastaron para embriagarte, corazón, quedaste ciego Cautivado la figura, te condujo al desespero La cascada de su pelo, te convirtió en adelante Te inundó por todas partes, te puso la soga al cuello Ahora no va de San Pedro, tú mismo te lo buscaste Música No quisiste escaparte, aquella vez que te dije, huye antes que te lastime Pero no me obedeciste, ahora que te han destrozado, porque lloras, porque gimes Sigue adelante el camino, llorando no ganas nada Deja la pena encerrada, en el corral del olvido Y busca un nuevo cariño, más comprensivo y sincero Que sea tuyo a cuerpo entero y te saque del martirio Acepta que fue un delirio, que tú solito inventaste Por terco y por arrogante, te entregaste sin cautela Espero que en esta escuela, aprendas bien la lección Que el que boga sin timón, náufrago en el mar se queda Música Música Música